Pese a que solo han pasado pocas semanas del repentino fallecimiento de la primera actriz Christian Bache, su hijo Sebastián Zurita ha estado en el ojo del huracán, tras sus recientes acciones las cuales han dejado mucho que desear. Pues a solo algunos días de fallecimiento de su mamá Sebastián Zurita fue grabado participando felizmente de la fiesta hecha con motivo del cumpleaños de Maite Perroni, algo que casi de inmediato levantó una gran tormenta. Y aunque son muchos los que han criticado las acciones de Sebastián Zurita también hay quienes han salido a su defensa, como lo es el caso de Marimar Vega quien durante su asistencia a la premier de la película En las buenas y en las malas, dijo que nadie tiene derecho a condenar la manera en la cual la familia de Christian Bache lleva su proceso de duelo. Marimar Vega agregó desde su experiencia vivida, no es nada sencillo continuar como si nada ha pasado con su vida, luego de perder a un ser querido y alega que ella vivió esto en carne propia cuando falleció su padre, el actor Gonzalo Vega y ella debió llevar su vida como si nada hubiera pasado. Yo creo que cada persona vive el luto como quiere. Sebastián y yo hablamos mucho y él se identificó con lo que me pasó porque yo estaba filmando la película La boda de Valentina al momento de la muerte de mi papá, dijo la actriz Marimar Vega. Por otro lado, la actriz aseguró que a más de uno se le ha pasado la mano con sus comentarios en las redes sociales, los cuales han resultado muy horribles a su parecer y una falta de respeto al momento que está viviendo Sebastián Zurita. La actriz Marimar Vega también dijo un duelo no significa que tienes que estar llorando en las esquinas. Trabajar es una bendición cuando esto pasa y salir con amigos no tiene nada de malo. Respeten el duelo de Sebastián por favor. Por otro lado, otra que también se manifiesta fue la exnovia de Sebastián Zurita la actriz Macarena Achaga, quien le envió un muy sentido y conmovedor mensaje al actor por el fallecimiento de su madre. Durante la premier de la película En las buenas y en las malas, cinta en la que también participa Macarena, la actriz reveló que ha apoyado mucho a su expareja en estos momentos tan difíciles que está viviendo tras perder a su madre. Las cartas han sido jugadas y ahora solo queda esperar las reacciones de los internautas quienes en reiteradas oportunidades han destrozado a Sebastián Zurita, para saber si con el llamado a la reflexión hecho por la actriz Marimar Vega dichas críticas menguant. O si los comentarios dichos por Marimar Vega y Macarena Achaga solo sirven para echarle más leña al fuego e incluso a remeter en contra de ellas por brindar su apoyo a Sebastián Zurita, en este momento que atraviesa de fuertes críticas, sumados a la pérdida de su madre. Sin dudas, una muy nutrida matriz de opiniones se gesta en torno a este tema ya que los argumentos de los internautas molestos por la actitud de Sebastián Zurita, como también los comentarios de Marimar Vega son bastante sólido y acertados por lo que no tardan en aparecer las opiniones divididas. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!